Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna podría fichar a futbolista de América en caso de que Javier Correa salga al Colo Colo. Santos Laguna se encuentra interesado en los servicios de un futbolista de la América en caso de que Javier Correa se vaya al Colo Colo de Chile. El mercado de fichajes en el fútbol mexicano continúa cargado de novedades. Ante la posible salida de Javier Correa tras el interés del Colo Colo de Chile, Santos Laguna iría a la carga por un futbolista de la América que no ha tenido tanta actividad en los últimos meses debido a su bajo rendimiento futbolístico. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, los Guerreros se encuentran interesados en Federico Viñas. No obstante, todo depende si se concrete la salida del jugador argentino Al Cacique, escuadra que busca reforzar su delantera luego de la salida de Juan Martín Lucero. Según la fuente antes mencionada, la dirigencia de las Águilas, encabezada por Héctor González Iñárritu y Santiago Baños, presidente operativo y deportivo, respectivamente, no tiene ningún problema en ceder sin cargo, inclusive, dan la libertad para que exista un arreglo entre agente y futbolista. En caso de aceptar, la misma fuente revela que en el América no tienen problema de ceder al futbolista sin ningún cargo y le permite que el atacante pueda negociar, por lo que las próximas horas serán clave para el futbolista. Por otro lado, Juan Bruneta habló sobre la llegada de más refuerzos. El mediocampista argentino Juan Bruneta manifestó que los jugadores mexicanos como extranjeros deben exigirse por igual, que ninguno debe dar más que otro, sin importar nacionalidad. No fue por cuestionamiento, sino por iniciativa propia que el jugador hizo ese comentario al final de la conferencia de prensa ofrecida la mañana de este martes en las instalaciones de TSM. Juan afirma que Santos está bien a pesar de la derrota ante Tigres el pasado domingo, que son cosas que suceden en el fútbol y ahora les tocó cargar con la derrota. En lo anímico estamos tranquilos, seguimos trabajando para enfrentar a Pumas, que será duro como Tigres. Fue una derrota abultada, no era para eso. En cuanto así es necesario lleguen los refuerzos para que el equipo mejore. Juan Bruneta expuso, hoy somos los que estamos, acá confiamos en este plantel, el cuerpo técnico confía en nosotros y eso es importante. Después, si se suman, que bienvenidos sean para aportar, pero como estamos tenemos confianza. Hay grandes jugadores, jóvenes que aportarán mucho al club. Estamos tranquilos, hay experiencia. Para terminar, el jugador que reemplazaría a Fernando Borriarán a Santos. Santos inició el torneo con el pie izquierdo al caer en su debut 3-0 en contra de los Tigres de Nuevo León en el TSM, situación que no fue del agrado de la afición de la comarca lagunera. Previo al inicio del clausura 2023, los guerreros sufrieron la baja de Fernando Borriarán, quien se fue vendido a los Tigres de San Nicolás de los Barça a cambio de una cifra alrededor de los 13 millones de dólares, por lo que la directiva Santista se encuentra en busca de su reemplazo, mismo que aún no han encontrado, por lo que se desconoce si llegará para este semestre. Uno de los jugadores que ha seguido de cerca a Santos en las últimas semanas es el mediocampista argentino Gonzalo Abrego, quien pertenece a Godoy Cruz y llegaría con la intención de suplir el vacío que dejó la partida de Borriarán en el plantel del estratega mexicano Eduardo Fentanes. Pero las ofertas que han enviado los guerreros no han logrado convencer a los bodegueros del fútbol sudamericano.